El problema es la falta de agua que tenemos desde el 30 de diciembre, último reclamo, y anteriormente hay más reclamos. Yo acá tengo todos los reclamos hechos. Llamamos al ente regulador, vino el ente regulador. A la hora que yo llamé al ente regulador vino AISA, muy enojado, de muy mal humor, porque habíamos llamado al ente regulador. Cada vez que miden la presión dicen que hay 5 de presión. El ente regulador me dice que lo normal es desde 6 a 10. O sea que la presión que hay en la calle no alcanza a subir a los tanques de las casas. ¿Y esto desde cuándo se está repitiendo esta situación? Todo desde el año pasado. Desde el año pasado. Vos llamás a la cuadrilla y no viene una sola persona de AISA. Es más, se rompió un caño que necesitábamos que vengan a cortar la llave de paso para que arregle el plomero. En 48 horas no apareció AISA. Terminamos de arreglar el caño porque se va a cerrar en los tres tanques de arriba. AISA jamás aparece. Y si aparece no da ninguna solución. Todo el barrio, toda esta cuadra que vos ves, dos cuadras, sin agua. Todo el barrio. ¿Y esto no le alcanza para poder bañarse, por ejemplo? ¡No! Lo que pasa es que sube un poquito de agua al tanque de noche, no la necesaria. Y uno la cuida mucho para poder bañarse. Exactamente ese es el tema. Cuida mucho, mucho, mucho el agua. ¿Y durante el día no sube? No, no, durante el día no sube. Entonces uno para poder bañarse, porque con este calor es imposible estar sin bañarse, es imposible normalmente, más ahora. Entonces la cuidamos muchísimo con mi mamá porque estamos las dos solitas y la cuidamos para eso, para bañarnos. ¿Y todos han hecho reclamos? ¿Y la mayoría ha hecho reclamos? Lo que pasa es que casi todas las personas están trabajando, como si la jamónica dijo que iba a venir. Digamos, los reclamos los hacen y los sufren todos los vecinos. Todos los vecinos, sí. Todos los vecinos. Bueno, ¿y han tenido algún tipo de respuesta? ¿Alguien les ha dicho algo? No. Aiza viene, te mide la presión, te dice que es normal y el agua no está. O sea, no funciona. Y si no llamás al ente regulador, pasan 48 horas y Aiza no aparece. Esto es casi invivible así. No, no se puede, no te podés ni bañar, salen dos gotas de agua. Es más, un ejemplo, que quizás se ría el intendente de Lanús. ¿Tres de la mañana te descompusiste en el baño? El sifón en el inodoro, ¿te parece? Es imposible. Cinco de la tarde sin agua, tres de la mañana sin agua, diez de la noche sin agua. Yo no sé, quiero creer que le queda chico, sinceramente, el distrito de Lanús al intendente. Porque ha venido el impuesto de alumbrado barrio de limpieza y nos subieron a 140 pesos. Pero que controle el consumo de agua. ¿Tienen pensado volver y continuar con estos reclamos? Yo, sí, estaba juntando dinero para comprar otro bombeador más grande. Pero yo siento por la radio, por televisión, que todo tiene problema en el agua. Ya estaba haciendo la recoleta que pusieron en la plata para poner otro bombeador más grande. Y ellos dicen que no, que van a, dice el del agua, dicen que van a volar los caños a no ver agua. No se van a romper los caños si yo pongo otro bombeador. Yo tengo un bombeador ya hace como, fácil, tres años, cuatro. Es chiquito, pero no puedo estar yo, levantarme las cuatro bañanas y sentarme ahí que llene el agua. Pues podemos bañarme y usar adentro para lavar. Eso no es el colmo. Y tu vida se enoja a ellos. Yo les he dado la porpina. Vino a ellos, a un sándwich, le traje dinero. Y dice, sí, va a tener agua, va a tener agua. Me llegó el agua hasta acá, dos días, no tuve más nada.